En San Antonino, Castillo, Velasco, se realizó la cuarta feria de la empanada, Chocolate Atole y Artesanal 2017, en donde se expenden la tradicional empanada de carne de puerco con guajillo, el Chocolate Atole, bebida ancestral elaborada a base de cacao, canela y maíz, así como los bordados tradicionales en blusas y vestidos. Pues mire, yo aprendí por una señora que hacía estas empanadas. Yo le dije un día, oye señora Ernestina, ¿me enseñas a hacer empanadas? Me dijo, sí, pero si tú quieres aprender, yo no te voy a decir que ahora sí que veas como yo lo hago. No, vienes a mi casa a las 3 de la mañana para que veas como se prepara la comida, todo, la carne, todo. Y eso es lo que nos da gusto, que viene la gente a probar las empanadas. El Chocolate Atole, ese es, yo mi trabajo de Chocolate Atole, yo lo preparo en el comal de barro, de esto, para que se tueste el maíz, el cacao, eso lleva maíz, canela y cacao. De acuerdo a doña Carmen Hernández Alonso, este platillo tradicional que ahora se preserva de generación en generación, ha dado a San Antonino Castillo Velasco fama nacional e internacional. Hoy en día, las cocineras tradicionales envían su producto a Puebla, Veracruz, Guadalajara, Baja California y sin fronteras, algunas hasta Estados Unidos. Esta comida tradicional, como son las empanadas y el chocolate atol, ¿se transmite ya ahora a los hijos, a los nietos, para que se preserve esta comida? Sí, sí, pues los nietos, las nietas, no, las nietas más que nada, como mujer, no, las nietas. Y quieren aprender para preparar las empanadas. Ahorita yo, gracias a Dios, se fue mis empanadas a Puebla, a Huatulco, ¿dónde? Otra parte que nos dijo por aquí, por Tuz, a María California, llevaron mis empanadas. Y mientras se fríen lentamente sus empanadas, prepara el pinole para preparar el chocolate atole. Explica que el maíz se muele con el cacao y la canela y se deja reposar por dos meses, para que no esté caliente al momento de preparar y haga bastante espuma. Así, va doña Carmen relatando sus secretos de la cocina oaxaqueña, esa que ha dado fama mundial al Estado de Oaxaca, por su cultura, sus artesanías, pero sobre todo, por su gastronomía. Para invitar a toda la gente que vengan a probar las empanadas de San Antonino, son muy ricas, yo digo que son muy ricas, a lo mejor, porque es mi trabajo, digo que son ricas. Esto aquí lleva masa, cilantro y chile guajillo, y la carne de puerco, sí, eso es lo que lleva esta empanada, sí, y hay que hacerlo con amor para que así sale bien. Y así invitamos a toda la gente de la República, ahora que no, para que vengan a probar nuestras empanadas y chocolate atole. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!